Reambulando solo por este largo sendero, perdido en el camino, a veces me siento tan lejos y tan desaparecido, pero estoy bien, a donde puedo acudir, la ayuda parece tan difícil de encontrar mucho para sanar mi corazón y mente no puedo calmar, pero estoy bien, con ánimo, sin ánimo, a veces pierdo la esperanza, desde afuera hacia adentro no se puede ver todo, pero sé que ganaré esta lucha, cuando las cosas están tan mal, es difícil hacer bien, pero estoy bien, a veces las son listas real y esconden mis cicatrices, pero a través de todo he aprendido, he crecido, la luz que llevo dentro debe saludir y alumbrar, estoy bien. Qué bueno verte de nuevo, ¿cómo te sientes? Estoy bien, escribí unas líneas esta semana, ¿se las puedo leer? Sabemos lo que significó para ti llegar aquí, así que bienvenido, hemos creado este sitio para darte las herramientas que te ayudarán en tu camino hacia una mejor salud mental, comencemos.